me llamo juan carlos castillo lorenzo y me dedico al diseño floral mi papá era el que trabajaba en las flores y de ahí me fui enseñando el oficio era de familia por eso me enseñé ahí es la escuela primero te ponen como en todos lados desde abajo a arreglar las flores después a acomodarlas ya poco a poco ya después vas enfollajando y así sigues hasta que empiezas a hacer arreglos diferentes primero el normal del mercado ya después ya más tipo florería piensas en alguien y dices voy a arreglarle algo bonito y lo haces si son grandes puedes meterla de todas si son chicos dependiendo si es de mercado la mete rosas lilis y gerberas nada más pero ya si son de florería la mete tulipanes santurios algo más diferente me salí de donde estaba en guadalajara porque el ambiente era muy feo en aquellos tiempos es como ahorita aquí tenía como 10 años cuando me vine por acá y después de eso seguí trabajando en lo mismo ya no estudié pues estudiaba pero muy poco no me gustaba gustaban malas flores mi trabajo me gusta mucho por la sencilla razón de que no te matas mucho solo es cerebro nada más inventar salir adelante en esto hacer cosas nuevas y novedosas no como lo mismo de todo siempre tienes que ir más adelante solo es que no te matas mucho